Si tienes apuro, vendremos de seguro Somos la pandilla que cura pesadillas Si un monstruo está a viejos y muchos pericuetos Somos la pandilla que cura pesadillas Los matemonstruos Los matemonstruos Los matemonstruos dramáticos, matemáticos y supersimpáticos El lío del monstruo cartero ¿Qué tienes ahí, Goh? Es una carta triangular con una linda carita sonriente, Max La pantalla chillona siempre sorprende a Goh Y también sorprendió a mi carta No está más sonriente La pantalla chillona En algún lugar de Monstrovia un monstruo nos necesita Y si un monstruo nos necesita Los matemonstruos estaremos ahí Es el monstruo cartero Llueva o truene, nada detiene al monstruo cartero para repartir todo el correo de Monstrovia Pero un lenguimonstruo seguro que sí ¿Qué es un lenguimonstruo? ¿Qué es un lenguimonstruo? Ese es un lenguimonstruo Una cosa pequeña con una enorme lengua a la que le gusta lamer absolutamente todo Es un poco raro Ese lenguimonstruo quitó con su lengua todos los sellos en los sobres ¿Cómo podrás entregar la correspondencia? Ese es el problema, Lily Sin sellos en los sobres no puedo entregar la correspondencia ¿Pueden ayudarme a poner los sellos nuevamente? Apuesto a que sí Los matemonstruos vamos en camino Ahora si me disculpan Debo atrapar a ese molesto lenguimonstruo Debemos ayudar al monstruo cartero a volver a poner los sellos en los sobres Seguro podemos usar monstruo matemáticas Sí, las monstruo matemáticas resuelven todo Porque las monstruo matemáticas están en todas partes Oigan, ¿ayudarán a los matemonstruos en esto? Ayúdennos, ayúdennos ¿Lo harán? ¡Fantástico! Primero, necesitamos la monstruo palabra secreta que nos ayudará en esta tarea ¡El monstruo monstruo! La monstruo palabra secreta de hoy es... Lados La próxima vez que vean al palabra y monstruo y lo oigan, Graznar Gritan la monstruo palabra secreta con nosotros para que algo matemágico pase ¡Lados! ¡Aunago! Espera volver a ver al palabra y monstruo Disculpa, Lili Solo quería ver algo matemágico ahora mismo ¡Vamos, matemonstruos! Ayudemos a volver a colocar los sellos en los sobres Hola, monstruo cabrero ¡Oh, qué bueno que están aquí! ¡Ese lenguimonstruo lo está labiendo todo! ¡Miren! ¡Oh, no! ¿Qué es lo que va a lamer ahora? No te vayas, monstruo cartero Estamos aquí para ayudarte a colocar los sellos de nuevo Sí, por supuesto Pero primero deben ordenar los sobres por su forma ¿Qué quieres decir? Mira, los sobres vienen en tres formas diferentes Triángulo Cuadrado Y pentágono Y cada forma lleva distinta cantidad de sellos Así que, primero ordenan los sobres por sus formas Y luego podrán poner el número de sellos correctos ¡Oh, no! Ahora sí debo irme a atrapar a esa pequeña y molesta criatura ¡Vamos, matemonstruos! Es hora de trabajar Primero, debemos ordenar los sobres por formas Monstruo cartero dijo que había tres formas Dijo Triángulo Cuadrado Y pentágono Pero, ¿cómo sabremos cuál forma es cuál? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres un alpalabri monstruo? Eso significa que debemos gritar la monstruopalabra secreta ¡Lados! ¿Están listos? Gritemos juntos a las tres Uno, dos, tres ¡Lados! ¡Miren! ¡Funcionó! ¡Un matemonitor! Tres pequeñas formas darán un show Están listas para bailar ¡Vamos! ¡Qué emoción! Contemos los lados del primer bailarín Uno, dos, tres Un triángulo seguro que es La segunda forma brinca sobre el suelo Contemos todos sus lados Uno, dos, tres, cuatro Tiene cuatro lados Esa forma es un cuadrado La última forma sabe bailar Tiene mucho ritmo Contemos todos sus lados Uno, dos, tres, cuatro, cinco Tiene cinco lados como pueden ver Un pentágono debe ser Es hora de que los bailarines se retiren Saludan con la mano y dicen adiós Pequeñas y fantásticas formas bailarinas El matemonitor nos enseñó que podemos saber El nombre de una forma contando sus lados Y como lados es una palabra matemática ¡Hagamos monstruo matemáticas! ¡Aú! Oh, oh, déjenme contar los lados Uno, dos, tres ¿Y qué forma nos enseñó el matemonitor que tenía tres lados? Un triángulo Comenzaré con los sobres con forma de triángulo Aquí hay otro sobre Cuenta los lados, Max Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué forma tiene cuatro lados? ¡Oh, oh, oh! Un cuadrado tiene cuatro lados ¡Guau! Este sobre sí que tiene muchos lados Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Qué forma tiene cinco lados, Lili? Ah, pentá... Pentágono ¡Sí! ¡Pentágono! Una forma con cinco lados es un pentágono Ahora tenemos un lugar para ordenar cada forma de sobre ¡Guau! ¡Ordenamos los sobres! ¡Monstruos tontos! Todavía hay muchos sobres que ordenar ¡Matemonstruos! ¡Ordenemos las formas! ¡Oh, oh, oh! Este tiene cuatro lados ¿Recuerdan qué forma tiene cuatro lados? ¡Ajá! ¡Un cuadrado! Va en esta pila ¿Y qué tal este? Tiene tres lados Entonces, ¿qué forma es? ¡Sí! Es un triángulo En esta pila ¿Y el que tiene cinco lados? ¡Oh, oh, vaya! ¿Se acuerdan? ¡Sí! ¡Un pentágono! ¡Y va aquí! ¡Apresurémonos y ordenemos todos! ¡Oh, no! ¡Es el lenguimonstruo! ¡No! ¡No! ¡No lamas los sobres! ¡Vaya que monstruo malo! ¡Fantástica clasificación, Matemonstruos! Ahora debemos volver a colocar los sellos en la correcta monstrimáquina de sellos ¿Cómo sabemos cuál monstrimáquina de sellos es la correcta? El sobre y la tapa de la monstrimáquina tendrán la misma forma ¡Ok! ¿Y ahora qué está lamiendo ese bribón? Deben ser las monstrimáquinas de sellos Y todas tienen tapas de distinta forma Y para darnos cuenta de la forma, debemos contar los... ¡Lados! ¡Claro! ¡Contémoslos juntos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! La tapa de esta máquina tiene tres lados Y este sobre también tiene tres lados Entonces debemos colocar los sobres triangulares en esta monstrimáquina ¡Correcto! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Tres sellos! ¡Súper! Contemos los lados de la tapa de la próxima monstrimáquina Uno, dos, tres, cuatro Cuatro lados en esta tapa ¿Qué forma tiene cuatro lados? ¡Sí! ¡Un cuadrado! Y aquí están los sobres cuadrados ¡Funcionó! ¡Otra vez! Contemos juntos los lados de la última tapa de monstrimáquina de sellos Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Cinco lados! ¡Una forma con cinco lados es un pentágono! ¡Correcto, Ku! Y aquí tienes los sobres con forma de pentágono Ahora que tenemos los sobres que combinan con las monstrimáquinas ¡Comencemos a sellar! ¡Bien hecho, mate monstruo! ¡Tenemos! ¡Oh, no! ¡Los sobres, no! ¿Por qué me está mirando a mí, Max? Creo que quiere... ...lamerte, Ku ¡Oh, no! ¡No puede lamerme! ¡Oh! ¡Oh, parece que ese lenguimonstruo encontró algo que le gusta más que los sobres! ¡Monstruo fantástico trabajo, mate monstruos! Ayudamos a Monstruo Cartero a colocar los sellos en sus sobres Y lo hicimos aprendiendo todo sobre los lados ¡Eso merece un gran aullido de monstruo a las tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uuuh! ¡Hicimos matemáticas! ¡Hicimos matemáticas! ¡Vamos a matemáticas! ¡Hicimos 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 matemáticas! Gracias.